Los mozos de Mon León Se fueron y hará el temprano Para ir a la joriza Y remudar con despacio Al hijo de la viuda El remudo no le han dado Yo a la joriza he de ir Y aunque lo busque prestado Permita Dios si te vas Que te traigan en un carro Las abarcas y el sombrero De los inquiestos colgando Se cogen los carrochones Se marchan a vas abajo Preguntando por el toro Y el toro ya está encerrado En el medio del camino Al vaquero preguntaron ¿Cuánto tiempo tiene el toro? Y el toro tiene ocho años Muchachos no entréis a él Mirad que el toro es muy malo Que la leche que mamó Se la di yo por mi mano Si nos mata que nos mate Ya venimos sentenciados Se presentan en la plaza Cuatro mozos muy gallardos Manuel Sánchez llamado al toro Nunca lo hubiera llamado Por el pico de una barca Toda la plaza arrastrado Cuando el toro lo dejó Ya lo ha dejado expirando Compañero yo me muero Amigo yo estoy muy malo Tres pañuelos tengo dentro Y este que me toco son cuatro Al rico de Monleón Le piden bueyes y el carro Pa' llevar a mano el Sánchez Que el torito le ha matado A la puerta la viuda Arrecularon el carro Aquí tenéis vuestro hijo Tal como lo habéis mandado A eso de los nueve meses Sale la madre bramando Los vaqueriles arriba Los vaqueriles abajo Preguntando por el toro Y el toro ya está enterrado Vολa, mi corazón ¡Vaqueriles arriba! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.